¿Cómo en Casa? Bueno, y llegó el momento de disfrutar en Como en Casa Plus. Usted se queda con nosotros hasta las 11. Recuerde que Como en Casa es un bloque de 9 a 11 de la mañana. 10.30, Como en Casa Plus. Ada Castillo y este servidor estaremos acá compartiendo con ustedes informaciones curiosas, Ada, para que la gente pueda entretenerse un poquito más con nosotros. Bueno, Ada, me imagino que en algún momento de tu vida quieres llegar a adquirir una casa, tener tu propio techo y todo lo demás. Ojalá tengas suerte de adquirirla. Sé que sí, suerte no, sino mucho trabajo. Pero que no te pase lo que le pasó a estos nuevos propietarios en una casa. Bueno, y es que la casa es atropellada por dos carros distintos en solo menos de un mes. Sí, una casa fue chocada por dos autos en dos fines de semana seguidos, tan solo unas horas después de que sus nuevos propietarios la compraran en New Jersey. El primer incidente ocurrió el 15 de enero cuando un automóvil perdió el control, atravesó la casa de Ocean Township y terminó en Deal Lake, dijo la estación de bomberos. Más adelante, el domingo siguiente, un automóvil distinto se estrelló contra la misma casa, esta vez quedando en el interior del domicilio. Míralo ahí. Wow. No hubo heridos, gracias a Dios, en el último accidente porque la casa está actualmente desocupada. Así lo agregan los bomberos. Pero imagínate esto, ellos adquieren esa casa, inmediatamente la adquieren, un par de días, un par de horas después, se estrella el vehículo y atraviesa la casa. Pero varios días posterior, entonces viene otro vehículo. Ahora, hay que ver dónde está ubicada esta casa. Cuando digo dónde está ubicada, es si es terminando en una, cuando termina una calle, en una intercepción o hay una curva o algo. Ahora, Ada, después de esto, ellos pensarán si se mudan o no se mudan ahí. Wow, Fran, yo me imagino que es una situación bien difícil porque cuando tú haces una inversión de esa magnitud y también entonces tener que luego pensar en volver a hacer quizás una inversión. Bueno, no, que ahora hay que arreglar eso. Hay que arreglar todo eso, todo eso es lo que hizo él, esos accidentes. Los dos accidentes. Sí, o sea, que es una situación difícil. Ahora, dime, dime, dime. ¿Tú acostumbras a revisar tus correos no deseados especialmente? Bueno, como costumbre, sí, sí, como costumbre. Yo voy a correos no deseados y voy a spam, a donde se van algunos correos que es como para protegerte. Y ahí encuentras tus cosas, tú dices, ay, pero esta gente me escribió hace tres semanas y yo no le había respondido. Bueno, pero mira, Fran, eso es importante. Te cuento que una mujer estadounidense revisa su correo luego, día después de haberse enterado que había ganado la lotería de tres millones de dólares. Y esto fue gracias a revisar sus correos no deseados. Pues les cuento que una mujer residente en el estado de Michigan, en Estados Unidos, se enteró de que ganó un premio de lotería de tres millones de dólares. ¿De dólares, sí? Sí, luego de revisar su carpeta de correo no deseado. Dice ella, vi un anuncio en Facebook, decidí que el premio mayor de mega millones estaba subiendo bastante, así que ingresé a mi cuenta y compré un boleto, relató Laura, una señora de 55 años, a la lotería de Michigan. Unos días después estaba buscando un correo electrónico perdido de alguien, así que revisé la carpeta de correo no deseado. ¡Ay, mamá! Fue entonces cuando vi un correo de la lotería diciendo que había ganado un premio. No podía creer lo que estaba leyendo, así que inicié la sección en mi cuenta de lotería para confirmar el mensaje. Todavía es tan impactante para mí que realmente gané tres millones de dólares, manifestó la ganadora. Tú sabes, Ada, que muchas veces hay personas que tenemos la mala costumbre de agarrar. Por ejemplo, a mí se me acumulan muchos correos, muchos correos, muchos correos, muchos correos. Y regularmente lo que hago a veces es elegir, elegir varias páginas de correo y lo borro. Lo que se fue ahí, ya se fue. Tú te imaginas que esta joven hubiera hecho y decir, ¡ay, borra todo eso! Borro todo. Óyeme, se le van tres millones de dólares. Pero es como te decía, Ada. Muchas veces he encontrado correos importantes de personas o empresas que se han querido comunicar conmigo. Me escriben por correo y a ellos les llega a través de, o sea, les llega a través del correo de spam. Que es el correo que se va, no es el no deseado, no, simplemente. Es aquel que se va a protección. Entonces, mira esta chica cómo pudo descubrir sus tres millones de dólares que se ganó en la lotería de Michigan. Bueno, Ada, un niño de dos años hace compras en línea online. Hay padres que por salir de los muchachos, para que no molesten, le dan un... ¡Coger esa tableta! ¿Y su personal? ¡Coger ese teléfono muchas veces! ¿Su teléfono personal? Sí, sí, coger ese teléfono, entretene ahí y el muchacho está, como se dice popularmente, punchando aparatos ahí sin saber lo que está haciendo. Bueno, un niño de dos años hace compras en línea por 1.700 dólares. Y los padres lo notan cuando las cajas ya no cabían en la casa. Un niño de tan solo dos años pidió a través de la página web de la cadena de supermercados estadounidenses Walmart más de decenas, más de una decena de sillas por un valor de 1.700 dólares. Este pequeño, que está en pantalla, agarró el celular de su mamá, probablemente para jugar, como decimos, estábamos diciendo anteriormente, pero acabó ordenando todo el contenido. Yo me imagino el millechito de Andrés, sí, 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 sí. La familia se sorprendió al empezar a recibir múltiples paquetes con las sillas. En algún momento las cajas apenas cabían en la casa y la familia espera que Wallman les devuelva el dinero de las sillas que no necesitan. Ahora, es lo que te digo, Ada, pasa mucho que los padres, por salir de los muchachos, agarra ese teléfono ahí y le abren eso. Y eso, ahora estamos hablando de un consumo en una tienda, pero pueden pasar cosas peores. Incluso hemos visto como los padres a veces les dan los teléfonos y los niños o abren la cuenta de TikTok o abren la cuenta de Instagram, un live o algo y empiezan a transmitir y las cosas que se oyen ahí, señores, son fuertes. Entonces, esto puede pasar. Tenga, si usted le va a tener a sus hijos algún aparato, téngale protección. Téngale protección para que ellos no puedan acceder a ciertas cosas. Sí, Fran, yo me río mucho porque yo conozco de personas que, así como tú decías, le dan el teléfono personal porque quizás una tablet, Fran, que tienen acceso. Juegos, que tengan juegos. Juegos, exacto. Hay padres que se lo controlan, que nada más tienen juegos especiales para su edad. Entonces, pero muchas veces por desesperación ceden su celular personal a esos niños y quizás niños un poquito más grandes cometen este tipo o hacen este tipo de compra. Sí, pero oye, que simplemente cuando tú entras a una página de esas y si la mamá, por ejemplo, ya era una clienta de ese, bueno, si tenía la aplicación ahí, algo buscaba. Claro, claro. Por ejemplo, yo tengo aplicaciones ahí de compras de, por ejemplo, de vuelos, de vuelos, de tickets aéreos o de hoteles o algo que uno siempre anda buscando. Si yo tuviera una hija pequeña y le doy ese aparato, solamente tiene que entrar la aplicación a veces y compra vuelo ahí que va de boca porque hay aplicaciones en las cuales ya tú tienes, tu tarjeta de crédito es registrada. Yo no suelo registrar. Pero es muy delicado, Fran. Bueno, okada, pero por ejemplo, si yo soy un comprador frecuente de una cadena de supermercados dominicanos, y ya para cada vez que compre en la cadena de supermercados no estar metiéndole la tarjeta, yo pongo esa tarjeta ahí y tú puedes entrar y acceder y solamente tienes que darle a pagar porque yo la uso mucho. Yo no suelo hacer eso. Y tú te dando un ejemplo. Claro. No, de verdad, yo a mí no me molesta entrar mi tarjeta cada vez que lo vaya. Y más ahora que te lo han puesto tan fácil. Hay aplicaciones en las cuales ya al final al pagar, tú lo que tienes es tirar una foto de la tarjeta y ella se paga sola. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que usted la tenga pendiente. Esto es Como en Casa Plus, habla Castillo y que les habla Francisco Vázquez. Aquí estamos para compartir con ustedes hasta las 11 de la mañana. Vamos a la pausa. Regresamos. Y bueno, nosotros continuamos aquí en Como en Casa Plus. Estamos mientras, en el más allá, los muchachos tienen efectos especiales en el día de hoy. Ada Castillo y que les habla Francisco Vázquez. Aquí estamos en Como en Casa Plus para llegar hasta las 11 de la mañana. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Los muchachos han sido trabajados allá en el cielo. Sí, trabajando. Cuéntame, Ada. Sí, bueno, Fran, pues miren, les cuento que la Organización Mundial de la Salud ha ofrecido cifras importantes en torno a los fallecidos por COVID-19 en América, especialmente. Una cifra que llama mucho la atención por parte de las autoridades y también, por supuesto, para todos. Dos millones y medio, Ada. Dos puntos cinco millones de personas, así es, han fallecido por contraer la COVID-19. Entonces, les cuento que América se aproxima a dos puntos cinco millones de muertos por COVID-19 y a los 128 millones de casos en momentos en los que las autoridades sanitarias mundiales analizan por fin el tratamiento de la enfermedad como una pandemia. Déjame ver esa notada, porque de verdad que me llama mucho la atención, wow, cómo, óyeme, ese número, claro, yo tengo mucho tiempo que dejé de ver noticias así de números de fallecidos en COVID. O sea, yo dije, no, no, yo voy a hablar de cosas positivas, entiéndase, si es vacunas, si es esto, si es lo otro, pero ya de números. Y estamos hablando de que el número ha crecido muchísimo. Sí, mucho, mucho ha crecido. Según la Organización Mundial de la Salud, Francisco, y ellos actualmente se mantienen actualizando la información en torno a esto y a los contagios también. Tú sabes que en nuestro programa de radio, nosotros todos los días, bueno, cuando estábamos en plena pandemia, vamos a decir así, la parte fuerte de la pandemia, hablábamos de los boletines, que diariamente se conectaban para dar los boletines. Ya cuando íbamos, creo que por el ciento y algo, yo les dije a los muchachos en el programa de radio, aquí no se habla más de boletines, porque era tú estar pendiente a la cantidad de contagios, estar pendiente a los muertos, estar pendiente a todas las noticias negativas sobre esto. Pero ya después de la situación, las vacunas y todo lo demás, uno se adentra más a las noticias un poco más positivas. Pero mira, para hacerlo positivo, nosotros no vamos a ir antes en el día de hoy, porque es hasta las 11. Ada, te voy a invitar a un café. Gracias. Mientras los muchachos trabajan allá arriba, porque estamos preparando también, Teleuniverso se está modernizando con lo que refiere el asunto electricidad. Muchachos, ahorrando energía y tomando la energía al sol, porque así debe ser. Nosotros nos vamos antes en el día de hoy, pero mañana estamos puntuales a las 9. Ada Castillo y quien le sale a Francisco Vázquez, aquí hemos estado en Como en Casa Plus Reducido. Trabajen muchachos, adelante. Como en Casa Plus Reducido.